Hola, mi nombre es Alejandra de Vitralísima, vidrio y manualidades. El día de hoy vamos a realizar unos imanes para la nevera con gemas de vidrio. Vamos a utilizar tres técnicas. Espero que les guste. Empezamos con los materiales. Vamos a utilizar tres técnicas. La primera que vamos a utilizar son esmaltes. Todos tenemos esmaltes en nuestras casas. A todas nos gusta pintarnos las uñas, entonces va a ser muy fácil. Nuestras gemitas de vidrio, las que vamos a utilizar hoy, tenemos dos. Una que es total y completamente plana por lado y lado, más grande. Y la otra que es plana por un lado, pero es gordita por el otro lado. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta. La primera opción que tenemos es simplemente aplicar esmaltes con escarcha. Como lo vamos a hacer en este momento. Vamos aplicando... Esmalte con escarcha en la parte en la que es plana. Esta es la primera opción, ¿no? También podemos poner, si queremos, esmalte transparente. Le podemos poner escarcha o pepitas de esas que venden para ponernos en las uñas. También las podemos poner en esto. Miren. Aquí colocamos el esmalte y por el otro lado nos va a quedar así. Esta es la primera opción que tenemos. Es muy fácil. Nos queda como este imán que tenemos aquí. Dejamos secar y podemos aplicar más capas para que nos quede bien bonito por la parte de adelante y no se dan espacios todavía transparentes. Esta es la primera opción con esmalte. La otra opción que tenemos con esmalte es la siguiente. En una copita con agua que no tenga el pico muy ancho, tiene que ser más bien pequeñito, vamos a empezar a poner gotitas sobre el agua. El esmalte deben tratar de que no vaya a estar muy espeso, debe estar más bien líquido. Lo más líquido posible. Ponemos diferentes tonos de esmalte y él va abriendo. Dejamos caer sobre el agua para que esparza. Por eso les digo que no puede ser una copa que tenga la boca muy ancha, sino más bien pequeñita. Luego puede ser con un pincel que hayamos utilizado y que esté tiesa la punta con una aguja o con un alfiler. Vamos a hacerle formas. Aquí yo voy a poner hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. O podemos hacer círculos, lo que nosotros queramos. Vamos a mover. Luego, cogemos una gemita y hacemos algo como esto. Le ponemos una chupita con silicona caliente para poderla introducir en el agua. Entonces, en la parte plana, siempre lo vamos a hacer por la parte plana, vamos a ponerla dentro del agua del ladito para que no nos queden muchas burbujas. Y sacamos. Ahí nos queda pegado el esmalte en la gema. Vamos a dejar secar y ya cuando esté seco vamos a ver que queda más o menos como los que tenemos aquí, como este o como este. Esos son los diseños que logramos haciéndolo con agua. Esta es la primera técnica que tenemos con esmaltes para uñas. La otra, ¿cuál es? Podemos hacerlo con recortes como vieron ustedes en los materiales. Estos moldecitos los encontramos muy fácilmente en internet. Entonces, ponemos, si se dan cuenta, queda súper bien para cualquier gema. Y si lo vas a hacer con la gema grande, pues simplemente el diseño más grande y se recortan los excesos. Entonces, comencemos con este grandecito. Entonces, vamos a hacer, hagamos este. Tomamos el diseño, recortamos. Podemos recortar antes de pegarlo. El corte no tiene que ser perfecto, no tiene que ser un círculo perfecto. Eso es rapidito que lo hacemos. Cortamos ahí. Y luego, vamos a tomar el pegamento para decoupage y vamos a aplicar. Con este. Podemos aplicar ya sea sobre el recorte o sobre la gema. Yo lo voy a hacer sobre la gema. Aplicamos buena cantidad. Y luego, vamos a pegar el diseño que hemos elegido. Aquí, pues no necesitamos que nos quede súper centrado. Ya cuando son diseños que tienen cara, pues entonces vamos a tratar de que nos quede bien centrado en la gema. Luego, bueno, vamos a presionar muy bien para que pegue. Y le vamos a cortar los excesos. Cuando ya hayamos hecho este paso, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a tomar más pegamento para decoupage y lo vamos a echar, aplicar por la parte de atrás. Para que nos quede bien pegado. En las puntas, en todos los bordecitos, vamos a hacerlo de esta manera para que el pegamento entre y no vayamos a correr el riesgo de que después se nos despegue la forma que le hemos puesto. Que nos queden bien pegados. Si tenemos que ayudarnos con los dedos, no importa. Vamos a hacerlo. Pero la idea es que después de que los tengamos pegados en la nevera, no se nos vayan a despegar. Y aplicamos también pegamento por todo el diseño en la parte de atrás. Esta es la segunda técnica. Y queda así. Este es como los que ven aquí, de este, de este, o el de I love you papá. Son estos, con recortes. Esta, como les digo, es la segunda técnica. Y la tercera es con laca vitral. Entonces, lo mismo. Tomamos la gemita por la parte de atrás y vamos a coger laca vitral y vamos a empezar a aplicarle en gotitas sobre la parte de atrás de la gema. Entonces, tomamos la parte de atrás del pincel o si quiere también lo pueden hacer con la brochita. Yo prefiero hacerlo con la parte de atrás. Y vamos poniendo gotas. Como se van combinando, eso queda súper bonito cuando se seca y lo voltean. Podemos hacer diferente combinación de colores. Entonces, vamos a ponerle por aquí un verdecito. Para que vean cómo queda de bonito cuando se combina todo. Vamos exparciendo. Ponemos goticas y exparciendo. Y miren, queda como si fuera como una galaxia. Como algo así. Dejamos de lado esto. Para estas que no llevan recorte, vamos a dejar secar súper bien y luego vamos a aplicar una capa de esmalte. Lo mismo vamos a hacer con todas. Con esta y con esta. Esta ya secó. Les voy a despegar de acá para que se den cuenta cómo queda. Entonces, bueno. Dejamos de lado. Cogemos y aplicamos una capita de esmalte. Esta era como esta. Es simplemente un recorte. Es lo mismo. Solo que cuando ya está seco, vamos a aplicar, como les digo, una capa de esmalte. ¿Para qué? Para proteger el recorte. Y para evitar, por si, digamos, es esta. Que son las de vitraceta, la de laca vitral. Van a quedar algo transparentosas en la parte de adentro. En la parte de afuera, perdón. Entonces, si vamos a pegar el imán, se va a ver por detrás el imán y no queremos que eso pase. Entonces, por eso vamos a aplicar unas capitas de esmalte así. Dejamos secar y aplicamos cuantas consideremos que son necesarias. Luego de esto pasamos a la pega de los imanes. Entonces, estos imáncitos los podemos conseguir en papelerías grandotas. En papelerías de barrio y esto no las encontramos. Nos toca en papelerías grandes o tal vez en ferreterías. Ya después de que ha secado muy bien el esmalte, importantísimo, eso que lo dejemos secar muy bien. O si no pegamos esto, se nos va a despegar y nos va a dañar todo. Aplicamos silicona y hacemos la pega del imán. Queda así. Y ya nos queda nuestro imán listo. Vamos a hacer lo mismo con las tres técnicas. Vamos a pegar el imán, lo podemos pegar con esta silicona fría. Con silicona caliente no les aconsejo porque la silicona caliente se despega fácil. Entonces, al pegarlos a la nevera se nos pueden caer. O también lo pueden pegar con ese pegamento de doble componente, que se echan dos goticas, se revuelve bien. Les aconsejo que mejor lo hagan con ese. Queda súper bien pegado y no vamos a correr el riesgo de que luego se nos despeguen. Esto ha sido todo con respecto a las tres técnicas que utilizamos para hacer imanes para nuestra nevera. Es una manualidad diferente. No son los mismos imanes que encontramos siempre. Fruticas pegados súper viejos. Ya son cosas nuevas, más bonitas y que quedan súper chéveres para decorar nuestro hogar. Espero que les haya gustado. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como arroba vitralísima, vitralísima, perdón. En YouTube nos encuentran como vitralísima vitrales. En Facebook, en nuestra fanpage estamos como vitralísima vidrio y manualidades. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!